Buenas tardes Bueno pues así se encuentran las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla a más de medio año de que fueron cerradas, de que fue cerrado el campus por este conflicto, por el control de la universidad que tenía la familia Jenkins con el nuevo patronato. Este día se han ya abierto las instalaciones para la comunidad estudiantil y para entregarse al patronato que integra la familia Jenkins y a la rectora Cecilia Naya Berríos. Y es así como se encuentran el interior de la universidad. Podemos ver que pues el pasto ha crecido, está descuidado, igual que los árboles, así se observan el interior del campus. Después de más de medio año de este conflicto que se vivió en el interior por el control de la Universidad de las Américas Puebla.